Pues es muy obvio con el voz a voz. Toca rebuscársela. Sí, eso no hay. Los clasificados. Por palanca. El Gobierno Nacional de la Mano de Alcaldías Municipales, Cajas de Compensación y el Sena pone hoy a disposición de todos los colombianos que buscan trabajo el nuevo servicio de empleo. Nuestro objetivo es el hacer más eficiente el encuentro entre quienes buscan empleo y quienes buscan trabajadores. Es contribuir al desarrollo de las personas al ayudarlas a conseguir el trabajo que anhelan. Es hacer que las palancas dejen de ser el principal camino para conseguir oportunidades. Es reducir los tiempos de búsqueda del empleo, reducir los costos de búsqueda de trabajadores y contribuir a una mayor productividad para Colombia. Con el servicio de empleo, la búsqueda de oportunidades laborales es transparente, ágil y eficiente. Gracias. 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 Gracias.